Buenos días, con su permiso, señor presidente. Rápido informe de actualización de las obligaciones a cargo de la Secretaría en cuanto al suministro de vacunas. Es donde estamos al día de hoy, son los diferentes números, CanSino ya basado en México. La que sigue, por favor. Son las que llegaron esta semana, paso revista rápidamente, se ha mantenido el suministro. La que sigue. Las que vamos a recibir esta llamada, que ya las mencionaba Hugo, ya las tenemos, son las confirmadas. Pfizer, Sinovac medio millón, Pfizer otra vez, CanSino. En este caso es para mantener el proceso de envasado en México, ese millón, que va a servir para la vacunación que se acaba de comentar. COVAX nos va a… estamos esperando el primer embarque este mes de abril, ya se firmó la orden de compra correspondiente, etcétera, a cargo de la Secretaría de Salud. Entonces, estimamos últimos días de abril recibir el primer envío de COVAX. La siguiente, por favor. Las dosis ya confirmadas para el mes de abril, estamos a 13. Entonces, de aquí al último día de abril, de Pfizer van a llegar 2 millones 403 mil 863. CanSino, envasadas en México, 1 millón 921, 201. Sinovac, proveniente de China, 1 millón. AstraZeneca, COVAX, 1 millón 75 mil 200. Estas son las que ya tenemos confirmadas. Total, 6.4 millones de vacunas para mantener el ritmo o ampliar el ritmo de vacunación, como la ordenó el presidente de la República. La que sigue, por favor. Por último, ¿dónde estamos a nivel internacional? Desgraciadamente, 42 países del mundo todavía no comienzan sus campañas de vacunación. Es algo que hemos planteado en el Consejo de Seguridad de la ONU. Es increíble que esto esté sucediendo. Estamos ya en abril. Hay una enorme disparidad en el acceso a las vacunas. Con la estrategia que ha encabezado el presidente de la República, México, en números absolutos, ya rebasamos Israel en número de dosis. Aquí está Chile, somos el número 13 en el mundo. Obviamente, estos tres países, los cuatro primeros, son países productores que han desarrollado vacunas, lo que explica que estén aquí. Y México está en este punto y vamos hacia arriba. De ahí la importancia de lo que vamos a escuchar hoy, que es el esfuerzo mexicano por tener o contar con una vacuna propia, esta información que les estoy presentando proviene de la Universidad de Oxford, del récord que tiene. Entonces, estos países tienen producción propia de vacunas. Israel, de alguna manera, también. Y México está en número de dosis aplicadas. Ya rebasamos Israel y pronto estaremos subiendo en esta escala. Habría que poner que Rusia también es un país productor. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Este es el reporte.